Oración Inicial Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que sólo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio! Hoy vamos a iniciar con nuestro tema número 10 del itinerario para crecer en el amor. Se llama Sacramento del matrimonio, signo del amor de Dios. Para que contextualicemos un poco este tema, vamos a retomar algunos puntos que ya hemos visto en temas anteriores. Primero, la unión entre el hombre y la mujer ha existido desde principios de la historia. Sólo hasta que vino Cristo se elevó a lo más sublime, que es ser sacramento. El segundo punto que vamos a retomar es que el sacramento nos da una gracia, es decir, un regalo destinado a perfeccionar el amor entre los esposos, con el fin de capacitarnos para vivir cuatro características básicas, que son la fidelidad, la entrega, la exclusividad y la indisolubilidad. El otro punto es que todo sacramento está acompañado de un signo. Por eso, el sacramento del matrimonio es el signo del amor de Dios en el mundo. Teniendo en cuenta los anteriores puntos que retomamos, vamos a decir que esta gracia del sacramento del matrimonio se hace efectiva en el momento que nosotros nos disponemos para recibirla, que creemos en el momento que aceptamos a Jesús dentro de nuestro matrimonio. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Digamos que tengo sed y al lado hay un vaso con agua. Yo tengo la posibilidad de tomar esa agua y saciar mi sed, pero también puedo decidir no tomar el agua y quedarme igual. Lo mismo ocurre con la gracia que está disponible para nosotros en el sacramento del matrimonio. Somos nosotros quienes nos abrimos a recibirla. Entonces, para los católicos, el matrimonio no es sólo una decisión que se debe tomar en libertad, sino un sacramento que actúa con poder en nosotros, dándonos la fuerza para superar las adversidades que se nos presentan. El sacramento del matrimonio también es una fuente de santificación. El Papa Francisco nos habla que no solamente los obispos, los religiosos o los sacerdotes pueden ser santos. Cualquiera de nosotros, desde nuestra propia realidad, puede ser santos. Entonces, en el matrimonio alcanzamos la santidad cuando procuramos el bienestar y la felicidad de nuestra pareja. Esta santificación se hace evidente en el esfuerzo que ponemos por sacar a flote en nuestra relación. Sabemos que el matrimonio no siempre es color de rosa. Implica un esfuerzo constante. Implica que nos ejercitemos en la paciencia, en el respeto, en el perdón. Y es algo que debemos hacer cotidianamente. Los invito a que respondan el cuestionario de este tema. Dios les bendiga abundantemente.